Ingresada en un coma inducido en el hospital de la policía, la estudiante que fue herida de varios disparos que le hizo su expareja cuando llegaba a la Universidad del Caribe. Según versiones, Carolina de los Santos salió del recinto universitario tras recibir una llamada telefónica y luego sostuvo una conversación con un hombre que minutos después le disparó varias veces huyendo del lugar en una motocicleta. La rectoría de la Universidad del Caribe informó sobre el acompañamiento de la estudiante que fue sometida a una cirugía y se espera su evolución porque tiene las balas alojadas en su cuerpo. Las autoridades de Unicaribe calificaron de aberrante la agresión contra la estudiante de derecho, Carolina de los Santos, y llamó a reflexionar sobre la violencia contra la mujer.